La vida y el triste final de Judy Lewis Lewis nació el 6 de noviembre de 1935 en Venice, California. Fue concebida mientras sus padres biológicos, Loretta Young y Kurt Gable, estaban trabajando en la película Call of the Wild. Gable estaba casado en el momento de la concepción de Lewis y Young, ocultó su embarazo para evitar el escándalo. Semanas después de su nacimiento, Judy fue internada en un orfanato. Judy pasaría los siguientes 19 meses en varios escondites y orfanatos antes de reunirse con su madre. Young luego afirmó que había adoptado a Judy. Cuando Judy tenía 4 años, Young se casó con el productor de radio Tom Lewis y Judy tomó su apellido. Young y Lewis tuvieron dos hijos, Christopher Lewis y Peter Lewis. Judy tenía un parecido sorprendente con Gable, incluso con orejas que sobresalían. Cuando Judy tenía 7 años, Young la hizo someterse a una operación dolorosa para sujetarle las orejas hacia atrás en otro intento de ocultar su verdadera ascendencia. Cuando Judy tenía 15 años, Gable fue a la casa de su madre para visitarla brevemente. Gable le preguntó a Judy sobre su vida y luego, al irse, la besó en la frente. Fue la única vez que Judy habló con Gable y en ese momento ella no tenía ni idea de que él era su padre. Ya como adulta, habló de la confusión, el aislamiento y la alienación que sintió dentro de su propia familia mientras crecía. Los créditos actorales de Judy incluyen apariciones en series de televisión como General Hospital, Kitty Foyle, The Brighter Day y The Doctors. La señora Lewis tuvo su papel en series de mayor duración en The Secret Storm como Susan Amis de 1964 a 1971. También produjo Texas, el spin-off de Another World de corta duración, y fue guionista de Search for Tomorrow de la NBC Daytime. En 1958, Judy actuó como estrella invitada en Attack, un episodio de la serie western sindicada Mackenzie's Raiders. Actuó como invitada con Grant Sullivan en su serie western sindicada también Pony Express. En 1960, Judy interpretó a la novia de un oficial de la Marina de los Estados Unidos en el episodio Tiger Blood de la serie sindicada The Blue Angels. En la temporada televisiva de 1961 a 1962, apareció como Connie Masters, una empleada de la oficina de Wells Fargo en Stillwater, Oklahoma, en la serie western de la NBC Outlaws. En 1975, actuó como invitada en el drama familiar de corta duración de la CBS, Three for the Road. En 1985, Judy compartió un premio del Writers Guild of America por varios episodios de Search for Tomorrow de la CBS. Obtuvo una licenciatura y una maestría en psicología clínica por la Universidad de Antioch, en Los Ángeles. Se convirtió en una consejera familiar y de niños con licencia en 1992. Fue una psicoterapeuta en ejercicio con una especialidad en cuidado de crianza y terapia matrimonial. Judy era sobrina de las actrices Polly Ann Young, Sally Blaine y Georgiana Young. También era la hermanastra paterna de John Clark Gable, el hijo de Clark Gable con su quinta esposa, Kay Williams. Y la hermanastra materna de Christopher Lewis y Peter Lewis, los hijos biológicos de Loreta. En cuanto a su vida personal, Judy se casó con Joseph Thinney en 1958 y tuvieron un hijo juntos, su hija María. Se divorciaron en 1972. Después de que Judy se comprometiese con Thinney a los 23 años, le dijo que era de conocimiento común que Gable era su padre biológico. Judy estaba atónita. Después de la muerte de Gable, Judy, a los 31 años, finalmente confrontó a su madre sobre el misterio detrás de su filiación. «Sí, tú eres mi pecado», dijo su madre. Young sintió náuseas, pero reconoció que ella y Gable eran los padres biológicos de Judy. En 1994, Judy publicó un libro sobre su vida titulado «Uncommon Knowledge», en el que afirmaba que Gable era su padre. Young se negó a hablar con ella durante tres años después de la publicación del libro. Loretta Young murió el 12 de agosto del año 2000, a los 87 años. Su autobiografía publicada póstumamente confirmó que Gable era de hecho el padre de Judy. Judy murió de cáncer a los 76 años el 25 de noviembre de 2011, en Gladwine, Pensilvania, y está enterrada en el cementerio de Mount Vernon, en Filadelfia. Loretta Young nunca antes había entendido los detalles de ese incidente en 1935. Ella no había discutido esta información antes de 1998. Loretta deseaba mantener en secreto el embarazo a 20th Century Pictures, sabiendo que intentarían presionarla para que abortase. Loretta, católica devota, consideraba que el adulterio y el aborto eran pecados mortales. Según Linda Lewis, Young agregó que no se había producido ningún contacto íntimo consensuado entre Gable y ella. Loretta nunca antes había revelado la violación a nadie. Antes de enterarse del concepto de violación en una cita, Loretta creía que era un trabajo, de una mujer, defenderse de los avances amorosos de los hombres y había percibido su incapacidad para frustrar el ataque de Gable como una falla moral de su parte. La familia permaneció en silencio sobre el reclamo hasta que Loretta, fallecida en el año 2000, y Judy, fallecida en 2011, también fallecieron. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Judy Lewis. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.